Jorjito, bueno, finalista Ronan Garro Lindo paliza le pegaste a Maynebrete en la cancha, ¿no? Sí, la verdad que le decía a Gabriel que tenemos una relación ya de tiempo y vine a ganarle Y se lo dije en buenas tardes y él no entendió las semifinales y creo que se ganan Y bueno, eso es lo que sucedió Tuve suerte, tuve fino Y él en todo momento no encontró el partido Creo que eso fue la clave ¿No encontró o le buscaste la vuelta para intentar sacarlo un poco? Y le pinché un poco el partido porque él tiene una derecha muy profunda Entonces traté de buscar el revés con top al fondo Entonces él estaba siempre pegando incómodo Es así como decís vos, le busqué siempre la incomodidad para que él no pudiera devolver bien Y atacarlo al dry al fondo y bueno, esa fue la clave del partido Me dijeron ahí, escuchó por algún lado, que te quedaste ahí con ganas de figurar Porque te enteraste que él es exjugador de Flandria y dijiste, che, no se olviden que yo también soy exjugador Claro, porque él siempre dice lo de Jaure y que Flandria, bueno, que pongan Santelmo Y bueno, yo tuve la oportunidad de jugar en la primera de Santelmo Y nos enfrentamos a una oportunidad Y bueno, hoy, en el año 89, así que hoy Deportes en el recuerdo Hoy después de casi 20 años Nos enfrentamos a una cancha de tenis Que la verdad es una alegría Que increíble, las cosas del deporte Las cosas del deporte y que el mundo sea demasiado pequeño Y la verdad que, aparte de ser un gran jugador, quiero recalcarte, Feli, que es un gran pibe Una gran persona Bueno, ahora volvemos a lo del torneo La otra semifinal, jodidísima Lorenzo Privitello Si tenés que elegir a uno, ¿a quién elegís para la final? Ya, Feli, no jugué con ninguno de los dos Pero por comentarios me dijeron que Lorenzo saca muy bien Y es un jugador de fondo Privitello no lo conozco Pero si está en esta distancia, cualquiera de los dos Es porque los dos juegan bien Así que, a esta altura, como te dije antes La semifinal hay que ganarla Y la final es en mano a mano Y puede ser para cualquiera Pienso que puede ser para cualquiera Yo estoy con toda la fe del mundo Bueno, Barro, los corjitos, gracias No, gracias a vos por la nota Un saludo para todos en mi familia Que es la que siempre... ¿Cortaste? No, ¿eh? Ah, perdón Un saludo para mi familia Que siempre banca uno Por ejemplo, un domingo Que uno esté jugando Esta sola de la noche Y viejo de casa Listo, perfecto Gracias